Hola adictas y adictos al audio, vamos a seguir analizando la final de FMS participante por participante, momento por momento esta es la parte 2, espero la voy a hacer un poquito más rápida, más potente porque la otra duré 40 minutos entonces vamos a seguir analizando los participantes ahí abajito en la descripción que hay el enlace a la primera parte por si no la han visto así que vamos al intro y empecemos antes de empezar quiero invitarte a que veas mi remix de Sweet Pain que está aquí entonces básicamente que fue lo que hice, convertí este minuto en una canción que es una obra de arte y merecía ser canción ahora si eres fan de Jace también puedes venir a verlo listo, vamos a seguir rápidamente con los freestylers en los que vivos y vamos en Stuart aquí, que terminamos la mitad de la tabla por decirlo así y ahora empezamos con Raptor, vamos a hacerlo un poquito más rápido Raptor, fortaleza frontal, es muy frontal argumento de batalla también es muy bueno barras como casi todos los de México debilidad, vuelvo y digo no quiere decir que no tenga más virtudes y que no más tenga más contra, sino que son como las que más se notan ahora debilidades público porque pues siento que no se sabe ganar al público y pues estamos en Colombia, etcétera público puesta en escena público puesta en escena flow flow creo que esas serían sus debilidades ahora counters lobo, siento que lobo le tiene la... sabe cómo ganarle incluso pondría skipper también siento que skipper también sabe cómo ganarle ahora quitando eso Gassir lo tiene de hijo Chuty obviamente ellos lo tienen y Skone aunque él le ha ganado a Skone pero siento que Skone ya no se deja volver a ganar y más cuando le gano a la esta ya la verdad obviamente pues ya por localidad y porque bueno loquillo yo lo pongo en casi todos porque es que es muy favorito Chank porque también ya le tiene el argumento y Balleste por local o sea lo que es loquillo y Balleste los pongo por local y Chank porque ya le tiene el argumento de batalla eso serían para mí los counters de Raptor vuelvo y digo no quiere decir que él no les pueda ganar pero ahí vamos Nitro vamos con el hombre Nitro que para mí uno de los más fuertes super frontal buenísimo con el argumento de batalla lectura de batalla también es increíble una debilidad de Rathder es forma ahorita no está en su mejor forma lectura de batalla y hambre también tiene mucha hambre de demostrar que es muy bueno debilidades Flow pues está en escena y público es muy difícil que él se gane el público counter pues los que tienen estas cosas loquillo loquillo casi es counter de casi cualquiera pero vuelvo y digo no quiere decir que porque él es loquillo counter de casi muchos muchos no puedan ser su counter entonces loquillo creo que loquillo creo que loquillo le puede ganar bien porque va a tener el público porque va a tener todas esas cosas eso vuelvo y digo no quiere decir que le vaya a ganar solamente que tiene más opciones que los demás Chuty Chuty y creo que él es de los pocos que puede ser un counter de de Gassil quien más podría ser un counter teorema si está inspirado este este todo depende de como este teorema y Papo Papo también siento que si está inspirado que si está eso Mecha también porque Mecha es como como un un buen rival para el señor Nitro tal vez lo y ya en un segundo escalón te pondría Gassil obviamente te pondría Laritz en un segundo escalón te pondría a Balleste a Chang en un segundo escalón te pondría a Skipper y tal vez a Stick eso es en un segundo escalón no quiere decir que sea el escalón final ahora B-High vamos con B-High 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 Cash vamos a ponerle todo el nombre Fortaleza pues está en escena Flow Carisma y Gracia Debilidades Públicos siempre yo no sé por qué se echa el público en su contra es como auto punch Constancia no es tan constante que más público Constancia público Constancia que más le ponemos al señor P-High al señor P-High que otra debilidad tiene frontal a veces no sabe mucho dominar cuando son frontales y hambre siento que también es como muy cambiante a veces quiere ganarlo todo y otras veces no quiere ganar counters los que son muy frontales yo no no creo que él pueda ni con un Chuty ni con un Gazir ni con un Blond es más a Skone y a Menak si le pude ganar porque obviamente pues en puestas escenas si se ponen a jugar con eso Vihai es súper fuerte Mecha Mecha y en otro es su su counter Lobo Lobo también para mí se me hace un counter muy frontal Laritz también se me hace un aunque una batalla no Laritz no eso sería una batallota increíble serían como complementarios más que counters con loquillo también sería un batallón si está en línea Chank también considero que es un buen y Stick Stick ya sabe cómo ganarle lo conoce demasiado bien y él también sabe cómo ganarle y por lo mismo Necros Necros también siento que sabe cómo ganarle estos serían como sus counters principales pero no quiere decir que les vaya a ganar que ellos le vayan a ganar fijo fijo pero muy probable y por un segundo escalón te pondría te pondría un Raptor te pondría un Balleste te pondría un Skipper te pondría no sé quién más así acertijo también Nitro te los pondría así en un en un segundo escalón incluso Nitro se me había pasado pero yo creo que Nitro es de esos rivales incomodísimos que son incomodísimos ahora ya cambiamos de eso y empezamos con el campeón de Red Bull España el último el campeón vigente fortalezas barras y el su doble punch eso es eso ese doble punch es brutal argumento batalla y cuando cuando hablo de argumento batalla es que saben argumentar la batalla saben crear un argumento de batalla no van como a ver qué pasa si no te pueden crear un argumento de batalla y si no estás despierto te la ganan a eso me refiero lectura de batalla es ya lo contrario que es que si tú le tiras un argumento él sabe contrarrestarlo sabe por dónde irse sabe por dónde no irse siento que es una de ganarse al público con sentimentalismo pero se lo sabe ganar debilidad flow lo siento pero flow se lo comen frontalidad no es muy frontal o sea frontal en las palabras pero con cuerpo como es tan bajito no le crees no le crees que sea tan frontal entonces como no le crees lo dejas pasar frontalidad diría que hambre por lo que estuve viendo qué día en una entrevista con con este pelado que se me olvidó el nombre force con force como que el man ya no tiene mucha hambre entonces siento que que eso le puede pasar una jugada en la esta y ya siento que no tiene más debilidades counters chuti y gas creo que estos dos no pierden contra él ni por el frutos ahora otro counter que siento que le puede ganar es lo que yo por la batalla por el público porque la locura siento que le puede ganar siento que le puede ganar chan que también que pueden ser rivales duros no y nitro y pondría stick como otro 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 counter y también pondría counter gente que se come el escenario así como loquillo que sería la ritz yo creo que poco más la verdad de pronto lo son counters pero bien ya en segunda línea te pondría a papo te pondría a rapder te pondría skipper pero son en segunda línea balleste también necros es de beehive bueno beehive no tanto que bueno aunque si beehive entra en su flow en su mode quiero ganarme al público difícil ganarle dificilísimo ganarle entonces ahí va ahí va ahí va vamos a agregar ahí no comandeta era abajo bueno vamos a hacerlo ahí ya que ya la embarré eh blood zaina le vamos a poner a zaina bueno siento que es de los más débil junto a stigma pero aún así tienen buenas fortalezas fortaleza eh sabe de las batallas cuando cuando no mentiras la que hizo con stuart se pegó como 20 auto punch y todo eso pero vamos a suponer que está en su buen momento entonces lectura de batalla eh hambre el chino tiene hambre el chino tiene ganas de demostrar que es que también es su debilidad se la va a poner porque también esas ganas de mostrar también le juegan contra entonces lectura de batalla hambre eh y eh buenas barras buenas barras debilidades puesta en escena siento que que es muy normal en puesta en escena eh eh aún así eh puesta en escena eh que otra debilidad tiene Saina eh autopunch se da unos autotiestazos duros ¿no? autopunch eh que otra debilidad tiene Saina eh el público no veo que se gane el público eh que otra debilidad ahorita la había pensado y se me fue eh lectura de batalla batalla el no lectura lectura no eh hambre era lo que yo iba a poner él sabe leer las batallas y forma sobre todo esta es la la principal forma digo que tiene mucha hambre entonces a veces le juega bien y a veces le juega en contra ahora en contra te voy a poner todos los españoles todos todos no veo no creo que Saina le pueda ganar a ningún español los colombianos por la localidad y ahora te pondría de los mexicanos a todos menos a Stigma te pondría te pondría a Nitro 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 Stick Siento que que no no creo mecha 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 papo Larry y Stuhl es que la última batalla le dio una paliza Stuart pero una paliza la verdad voy a dejar en puntos suspensivos la verdad es que junto con Stigma son los que más bajos de forma veo a Hawker como digo no lo he visto mucho entonces no puedo opinar así que no sé si esté muy arriba o muy abajo entonces lo dejamos ahí listo vamos a seguir aquí vamos a agregar fila abajo listo vamos en en Saina ahora Lobo que Lobo es lo contrario el el contrario a Saina ¿no? el Lobo Lobito fortaleza superfrontal forma porque viene en una forma increíble puesta en escena lectura de batalla lectura de batalla y argumento de batalla te sabe argumentar las batallas muy bien ¿qué otro fuerza tiene? voz la voz de Lobos de las mejores junto con la de Papo diría yo son de las mejores y Menak siento que son las tres mejores voces raperísticamente hablando ¿qué más sería de Lobo? no creo que ahí está bien debilidades poquiticas esto es como chuti que uno no sabe ni qué ponerle debilidad que no es local o sea es una debilidad que no es local y el formato dependiendo de cómo esté el formato siento que es más débil que por ejemplo un Gazir ahora contrast chuti Gazir y eso que Gazir lo cojo con pinzas yo creo que que Lobo le puede ganar a Gazir lo que pasa es que Gazir viene campeonar y todo eso pero bueno pongámoslo ahí porque yo creo que son counter uno del otro y ya la verdad no veo quién más así le pueda ganar de pronto mecha pero no sabe que no y el único loquillo loquillo por la impresión del público siento que loquillo se va a alimentar va a sacar su ki con la alimentación del público aunque sí puede ser una decepción porque estamos o sea puede puede que tome el público y lo potencia y se vuelva una locura o puede que no entonces eso no lo sabremos hasta que vamos la batalla creo que esos serían los únicos counters ya más abajo que podría obviamente que le podría ganar mecha le podría ganar scone le podría ganar blon menad le podría ganar chan balleste stick necros teorema nitro o sea no digo que no le puedan ganar pero no son counter counter al uso eso es lo que yo veo cuando yo pongo los counters es más basado en que tienen más opciones de ganar no es que le vayan a ganar fijo pero tienen más opciones ahora acertijo acertijo formato es muy bueno con el formato lectura de batalla lee muy bien la batalla el argumento también el argumento de batalla también es muy bueno ya debilidad cuenta en escena no sabe ganarse al público yo escribo fuerte yo escribo re mal pero por eso digo que es lo que quiero escribir el público no se lo sabe ganar que otra habilidad le va a hacer tijo constancia 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 perdón es a veces es muy constante siempre va al choque y a veces se le va la flapa y se va se desconecta y baila counters nitro nitro sabe cómo ganarle a acertijo volvemos los que tienen mucha puesta en escena que es loquillo papo para él se va a dificultar mucho esta gente con puesta en escena potente ahora por localidad y siento que también por nivel chank ahora también por nivel netamente por nivel chute y gazir siento que chute y gazir prácticamente son los counters chute y gazir y lobo son prácticamente los counters de todos debí ponerlos en todos y ya la red también que tiene un manejo de público loquísimo y mecha siento que estos ojo ojo ojito con acertijo que siento que acertijo contra ellos no es mucho lo que podría ser o sea no quiero decir que no les puede agarrar claro que les puede ganar pero me entienden necros vamos con necros duro oiga porque puse en vez de doble o doble s fortaleza es súper frontal lectura de batalla tiene buen formato y ya barras también es muy bueno con las barras errores o sea debilidades más que errores puesta en escena el público es difícil que se gane el público acá hay más en Colombia el público que otra debilidad le pongo a necros le pongo flow las cosas como son le pongo carisma le pongo carisma y yo creo que podríamos dejar por ahí con un ter de necro siento que chuti ya se la tienen chuti eso ya lo tienen de hijo siento que mecha también lo podría ganar nitro también siento a pesar ojo que los conter no quiere decir que él no haga unas batallotas y que sea un batallón solo que ellos tienen más posibilidades de ganar que de ganarle a él que él a ellos o que están demasiado parejos y ya es un choque de tren es muy brutal este creo que también lo tiene ahí como como muy muy analizado y los clásicos loquillo porque estamos en colombia ojo si no cambiaría mucho chan y balleste vamos a poner colombiano solamente con eso papo yo creo yo creo papo se lo comen puesta en escena muy bravamente y blon blon también le gana blon le gana ahora lobo también se me está descamando lobito ahora por un segundo nivel creo que está raptor que está skipper larry stuart también si está inspirado teorema que le pueden ganar pero pero depende si depende del momento depende de la cosa ahora seguimos agregar fila abajo listo vamos en necruz y ahora vamos con gazir otro es que gazir es casi un copy paste de 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 chuti miren casi casi un copy paste y también le va a poner mi cosita es que tienen asterisco son como mis 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 que mis se me olvidó ponerle a lobo son como mis consentidos vamos a seguir me bajé mucho y vamos a seguir para no alargar tanto este vídeo es que todas las fortalezas prácticamente todo formato formato lectura de batalla argumento de batalla batalla se me fue ahorita todas las batalla barras momentos mágicos que no no sé ni cómo poner eso bueno todas esas fortalecitas que tienen prácticamente debilidades flow siento que le falta un poco de flow aunque ha mejorado muchísimo pero siento que todavía le suena muy forzado hay quien me pare yo no sé quién puede tal entonces claro eso es muy forzado si lo hiciera no hay quien me pare ya no puede tal un poquito más fluido probablemente va mejorando pero aún sigue siendo su debilidad flow público siento que el público le puede pasar en contra y que más que más le puse a Chuty es que Chuty es como el el argumento pero ese no lo tiene Gassir porque pues Gassir ganó entonces pues no 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 sé no le veo nada más nada más debilidad la verdad y counter solo veo Chuty Lobo tal vez loquillo tal vez pero loquillo con una interrogación puede que sí puede que no depende cómo esté loquillo y cómo esté el público de resto yo creo que que le gana a todos la verdad por un segundo lugar o sea que no o sea a qué me refiero que están un paso más abajo pero que le pueden ganar le puede ganar Chunk porque pues siento que Chunk es bravo Nitro también le puede ganar Stick también de hecho ya Stick le ha ganado mecha también pero como digo en un segundo lugar la Ritz también en un segundo lugar y ya la verdad poco más y la de lo que yo muy 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 dependiente de lo que esté pasando ahora la Ritz la Ritz puesta en escena escena magia siento que tiene mucha magia público se gana el público demasiado bien aunque aquí depende de si le toca contra un colombiano pues baila pero el resto siento que se puede ganar el público de todos y coherencia es muy bueno muy coherente qué más coherencia y no creo que hay ahora debilidades siento que a veces se le va un poquito la lectura de batalla es decir cuando son muy frontales él te va por otro lado entonces te da la sensación de que no fronteó en argentina puede funcionar en argentina probablemente le gane a la mayoría pero ya en una inter no sé qué tanto lectura de batalla y él tiene un flow aunque es diferente al que estamos acostumbrados entonces no lo creo que o sea no 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 es una debilidad es un flow diferente altura de batalla y pronto formato creo que todos los que son tan artísticos tienen esa debilidad de formato que el formato los puede frenar en vez de potenciarlo los puede frenar debilidades o counters gasir siento que gasir es un counter muy fuerte para él y chuti también lobo es que lobo es estos tres son prácticamente counters de todos y yo creo que loquillo y no porque él ya le ganó y todo eso entonces claro loquillo tiene el argumento de batalla porque va a decir si me ganaste pero entonces tiene ese plus y ahora estamos en mi país y tiene el público entonces creo que loquillo sería un counter muy bravo para Laritz un poco más Laritz es muy bueno tal vez Mecha tal vez Mecha Mecha lo pondría ya no más la verdad no no tiene muchos contras ahora valleste fortalezas flow fortalezas público que es lo mismo que localidad puesta en escena es muy bueno que más flow público puesta en escena frontal puede ser muy frontal y el argumento de batalla lo maneja muy bien lo de habilidad es la lectura de batalla entonces lectura de batalla siento que que las veces que he visto perder a valleste casi siempre porque no sabe leer la batalla y no sabe cómo irse a o sea cómo ganar puntos a pesar de que él pueda con las capacidades que tiene no se da cuenta y claro ahí las pierde eso lectura de batalla presión nervios sí como nervios voy a poner porque los nervios porque está de local porque tiene que es el campeón de colombia tiene todos los ojos encima y eso y eso le puede pasar en contra y ya poco más la verdad de counters gazir es un counter sí o sí chuty es un counter sí o sí lobo es un counter sí o sí y loquillo es un counter sí o sí es más chan que es un counter sí o sí es que estos se pueden dar duro entre ellos mecha también puede ser un counter y nitro siento que todos los que son demasiado batalleros demasiado le pueden ganar a balleste ahora menak también puede ser un por qué porque menak es el único que junto con los que ya nombré que le puede comer la apuesta en escena a balleste de los extranjeros y BASEC la verdad con BASEC me falta es que yo de Chile creo que es de donde estoy más frío pero prometo prometo que si el canal crece voy a estudiar mucho más Chile lo prometido tampoco voy a dar argumentos porque la verdad lo conozco muy poco como para decir va a ganar va a ganar no sé qué y después o sea sería pura paja y prefiero no decir nada y vamos por último con stick stick fortalezas argumento de batalla lectura de batalla barras y coherencia listo debilidades debilidades flow público puesta en escena carisma la verdad o sea me falta vender esas rimas que también creo que hace parte de la puesta en escena pero bueno dejámosla ahí counters ojo a pesar de que yo dije que él le puede ganar a 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 también puede ser un counter chuti también lobo también y los colombianos porque los colombianos por el público porque miren ya les dije que una de sus debilidades es el público no sé qué ta 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 hay una de sus localidades es que es demasiado localista pero localista o sea muchas rimas locales a pesar de que ha mejorado aún así todavía se le va se le va a veces y ya o sea chuti gazir lobo los colombianos y gente con flow como larrix o sea con flow como papo mecha también siento que puede ser un counter bastante fuerte para el nitro tiene varios bien este sería mi 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 tablita que la dividí en dos videos uno de 40 minutos y uno de 30 y pico analizando a todos a todos todos toditos todos ahora decepción difícil creo que o sea para mí no sería una decepción porque yo veo que está en mala forma y todo pero claro en Chile lo admiran lo llevan mucho como wow la locura bueno entonces siento que puede ser una decepción sorpresa 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 es alguien que no hemos esperado yo creo que todo el mundo está esperando que loquillo haga algo grande entonces siento que la sorpresa puede ser chanca creo que va a ser el que porque nosotros los colombianos creemos en él y eso pero siento y venezolanos pero siento que nadie le está poniendo cuidado y puede ser una sorpresota podio podio voy a dar los cuatro primeros ganador chuty segundo es que depende mucho de los cruces por eso es que o sea dar esto es muy raro porque por ejemplo en octavos toque chuty un ejemplo los dos para mí estarían en el podio pero es que lastimosamente se encontraron antes entonces por eso esto es tan corto por eso va a poner un cuarto cuarteto pero teniendo en cuenta de que puede cambiar dependiendo los cruces porque si estos se encuentran antes va a cambiar pero si no se encuentran antes este va a ser el podio el orden el único que creo que tengo claro es a chuty los demás no sé en qué orden y vuelvo y digo pongo esa esa incógnita dependiendo los cruces porque se encuentran antes todo esto se va para el carajo chuty gassir loquillo y ojo el cuarto estoy un poco confundido estoy entre un chunk y un mecha la voy a ir por mecha para que no digan que soy regionalista pero ahí pegado le voy a poner chunk ahí pegado entonces chuty gassir loquillo mecha chunk listo ese sería mi podio posible que depende de muchos factores y la sorpresa chunk por eso lo puse en el podio y decepción teorema esto es una idea no quiere decir que vaya a quedar o no eso fue mi análisis total de la fmc internacional voy a tratar de subir más contenido ahorita fuerte porque en la internacional ya se suben los premios y todo lo que se pueda adiós